Alejandro Aguerma. Alejandro, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, la verdad que inquietante, ¿no? A partir de esta declaración del papá de Casandra, dice, no es mi hija. ¿Por qué no nos contás por qué precisamente declara esto Jean-Michel Bouvier? Bueno, antes que nada la entrevista surge a partir del hallazgo de un investidor francés. Tres fotos de una mujer dentro del expediente del crimen de las turistas francesas, incluidas el día 3 de agosto del año 2011, junto con la foto de los lentes que tiene esa chica de las fotos. Ah, ajá. Tres fotos dentro del expediente. A lo que Jean-Michel contestó oportunamente que no era su hija, ni tampoco Momine, con lo cual surge la duda o la posibilidad, mejor dicho, de que sea una tercera francesa que haya estado con ella o una tercera amiga. Ante el intento de entrevistar al juez Pérez y al Cristal Valle Nuevo, que entre enero de ambos, se cae en la cuenta que a la par de estas fotos, o sea, estas fotos están en el primer cuerpo del expediente. Sí. Coja 190 y 191, y a partir de las 192 a las 208, está presentado un informe, una investigación realizada por Pícolo, el jefe de la brigada, sobre el barrio de Buenavista. Entonces, surge la pregunta, si no es esta la línea de investigación que quería pedir Pícolo y por la cual lo asesinaron, ¿no? Entonces, conveniamos que aunque se cerró la causa como suicidio al otro día de que llegaran las pruebas de que no tenía pólvora en las manos, las madres y muchos de sus compañeros siguen diciendo y pensando que son asesinatos. Sí, es cierto, sobre el caso del jefe de la brigada, ¿no? Sobre todo, hay como una tensa duda respecto de qué fue lo que finalmente ocurrió con él, ¿no? En los últimos minutos de vida. A ver, Alejandro, estamos viendo algunas imágenes, nosotros compartiendo acá en pantalla, acerca de las fotos a las que se hace referencia, a las cuales precisamente Jean-Michel niega que sea su hija. ¿Esto, este entuerto, cómo surge, digamos, para llegar a las fojas del expediente de esta manera, aportando datos confusos, si tenemos que valernos de las palabras del papá de Cassandra? Bueno, cuando se le muestran las fotos al padre de Cassandra, por parte de este investigador, lo va a visitar y le muestra las fotos. El padre dice, no es mi hija, oportunamente, y dice, yo tengo esos anteojos que me los entregó un señor que dijo estar de la policía el mismo 3 de agosto en el Hostal del Cerro, cuando estaba retirando las pertenencias de mi hija. Yo desconocí esos lentes porque mi hija no usaba ese tipo de anteojos. De todos modos, los averiguaron pensando que era una cuestión rara porque realmente las cosas que se encuentran en el lugar de los hechos quedan dentro de la causa. Y este tipo que le dijo ser de la policía, le dijo, estos son los lentes de su hija, los encontramos en la quebrada de Beteló. El mismo día en que las fotos eran ingresadas en ese informe de la brigada dentro del expediente. Lo que también dice el padre de Cassandra es que ella en una conversación informal con este investigador es que la mochila con la que se ve a la chica de la foto tampoco es de su hija. Él conocía bien a su hija y sabía que no tenían esos lentes ni las mochiles. Y que puede ser, puede pertenecer la foto, él no la conoce, pero puede pertenecer a alguien que haya vivido acá durante 6, 10 años, por lo menos. Ajá. A ver, de todo esto, a partir de estas dudas que tiene el papá de Cassandra, ¿qué pistas tienes para tratar de esclarecer precisamente esas dudas? Eh, la pista más lógica que tenemos que seguir para saber quién es la mujer de que aparecen las fotos, antes que nada. Ajá. Eh, las debería dar, las explicaciones las debería dar el guisalvario nuevo que está a cargo de la investigación y el mismo juez, ¿no? Porque tener un expediente en los puestos de alguien que no se sabe quién es, y sin ninguna referencia, es sumamente grave. Ajá. Hay que sumarle que en una entrevista formal también que le hice al juez en el propio juzgado, él reconoció que ese expediente, esa investigación del gobierno francés, que fue a buscar personalmente en un viaje y una misión especial, a Francia, lo tiene en su poder y nunca fue incorporado a la causa. Ajá. O sea, casi, eh, a los suavos se están omitiendo o ocultando pruebas fundamentales, ¿no? Pues en esa forma venía la autopsia realizada por el gobierno francés y, y otra, una línea de investigación también propuesta, ¿no? O sea, no sabemos qué tiene, pero sabemos que eso es lo que se iba a buscar. Claro, efectivamente. Eh, a ver, te hago una consulta, probablemente vos que seguís un poco más de cerca el caso, concretamente. Eh, los investigadores franceses, eh, a ver, a priori, la sensación, los datos que uno maneja, que manejas vos en este caso, si es que es así. ¿Los investigadores franceses están yendo por un camino distinto al que transitaron los investigadores a quien salta? En principio, eh, se supo que los primeros investigadores de la policía francesa que venía estaban yendo por otro camino. Últimamente no hemos tenido noticias de, de las vías de investigación. Ajá. Que están siguiendo, pero sí sabemos, eh, algunos detalles, eh, por medio de uno de los favoros descensores, eh, que las autopsias realizadas en Francia, por ejemplo, arrojan el resultado de un ADN femenino en una pastita, y de ninguno, ningún ADN de dos de los implicados, ni de Vera, ni de Bill de Lassie, solamente de Lassie. Eh, y eso sabemos que fue desechado también por el juez, por, creo que por una, una presentación extemporánea por parte del abogado de, de Vera, ¿no? Sí. La verdad que este caso, la verdad que este caso trae un montón de dudas envueltas todavía que no han sido desatadas, ¿no? Me parece que... Bueno, si me permite, hay, hay dos detalles que, eh, que son gravísimos, ¿no? Eh, cuando entrevisté por primera vez y única vez al fiscal Vario Nuevo, después hace una semana quise entrevistarlo, y incluso con enviados de tiempo argentino, el diario para, en el que escribo. Ajá. Eh, y no nos quisieron atender porque iban conmigo. Eh, el fiscal en la primera entrevista me dio explicaciones sobre por qué se habrían conservado los cuerpos supuestamente 15 días de asesinados ahí en el lugar, eh, tratando de disuadir la idea de que hayan sido plantados, ¿no? Que es lo que están llamando. Sí. Eh, y explico que para ello, que eso sucedió, mejor dicho, porque si, si en salta hacían 20 grados, en el mirador hacían 15, como siempre, 5 grados de diferencia. Sí. Pero medidos a la altura de una persona parada. Y en el mismo lugar del mirador, al ras del piso hacían 5 grados, lo que convertía el lugar en un piso natural. Sí. O sea que es una, un error gravísimo o una gran mentira, porque fuimos a tomar las temperaturas ahí y es imposible que varíen 10 grados en el mismo lugar. Ajá. La temperatura, y convengamos que sabemos perfectamente que si los cuerpos están desangrados en un lugar, poco pueden durar con la cantidad de ratas, de zorros, de caranjos, de hormigas. Claro. Y los perros también, ¿no? Ajá. Y si no, habría que hacer la prueba de tirar un chancho recién carneado ahí y ver cuánto nos dudo. Claro, es un dato no menor ese, eh. La verdad que es un dato no menor. Es cierto, no puede variar tanto temperatura en 10 grados en una altura de un metro 60. Sí, claro. La diferencia, la verdad que no. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho el contacto telefónico y seguramente vamos a seguir este caso. La verdad que es un caso que me parece que todavía ni siquiera llegamos a la mitad del tramo de la investigación y tener certezas acerca de lo que ha pasado con estas dos turistas francesas que perdieron la vida aquí en Salta. Muchas gracias, eh. Gracias a ustedes por el compromiso. Y bueno, tenemos, creo que tenemos la presencia de San Miguel Bouvier este fin de semana en la inauguración del monumento. Así es, así es. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias.